Hola chicos, ¿cómo están? A los tiempos que no he hecho un video de la WIC, pero esta vez es el video de la WIC, otra vez de nuevo. Bueno, aquí en Kautokeino estamos pasando a un periodo de verano porque, bueno, pues es el periodo en el que el hielo empieza a derretirse o la nieve empieza a derretirse. Así, como ustedes están viendo ahí, hay un poquito de hielo, y eso que está ahí es un río formado por el derretimiento de la nieve. Este se va hasta donde hay un río más grande de Antotote. Bueno, sigamos ahí yendo con la bicicleta. Bueno, esta bicicleta me prestaron y la utilizo todos los días para poder irme a la universidad. Ya, miren ustedes ahí, la carretera, como siempre. Ahí está la carretera principal donde pasan autos. Y hay más vegetación aquí. Algo que no es completamente usual dentro de estos parajes, pero ahora sí que es posible observarlo. Bueno, aquí hay mucha vegetación chévere de diferente índole. Claro que es diferente a la que tenemos en Ecuador. Y actualmente están volviendo de un proceso de hibernación a su estado activo natural por el verano. Así que no hay hojas todavía. Parece que están muertas, pero no. En realidad están ahí. Es el árbol de Abedul. Y también en Ecuador lo tenemos, pero no sé si es una especie endémica de ahí o solo de aquí. Miren, observen ustedes ahí. Hola chicos, de nuevo estamos aquí en la comunidad de Autokeino. Como yo les estaba diciendo, hay un verano aquí exquisito. Y como ustedes ya más o menos pueden ver, este no es que es exactamente una comunidad indígena por las características que en este momento la comunidad tiene. Y pues esto más parece una pequeña gringolandia, más que una comunidad indígena. Vean ustedes el modelo de las casas, la cantidad de autos y la cantidad de polución que también existe aquí en este lugar. Aunque no es tanto como uno se imagina, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que esta es una comunidad indígena que se autodenomina como indígena, por supuesto. Y es algo que tenemos que respetarles y tenemos que entender porque ellos simplemente quieren calificarse como indígenas porque son indígenas. Y si bien son indígenas diferentes de los indígenas que usualmente nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a ver. Eso no significa, eso no significa que ellos sean menos indígenas que nosotros los pobladores latinoamericanos. Chicos, estamos en otro tramo de mi recorrido hasta la universidad. Eso que se ve ahí abajo es la escuela. Eso que está más por al ladito es el río descongelándose. Eso que está por allá es la antenita de teléfono. Eso que está más por al fondo es la estación de radio y la televisión. Casi no se ve pero al fondo hay una iglesia. Eso que está allá es la universidad. Y bueno, pues, este es como es el aspecto, digamos, sin congelar de Cautokeino. Y pues es muy chévere, se ve muy bonito. Bueno, chicos, vámonos a toda madre. Vámonos a toda madre ahí. Miren ustedes. Oh my God. Ok, estoy llegando a la universidad. Este es Sámi University of Applied Science de Noruega. Ahí está la estación de gasolina. Hay más carros viniendo. Y pues es como se ve el resto del paraje, ¿no? Me voy a grabar, yo. Tremenda bajadota, Dios mío, Señor. Sentimos sacramento, güey, espada, concedido, sin pecado, concedido. Oh my God. Hay que tener cuidado porque los frenos no me funcionan bien. Así que tengo que ver cómo estoy. Ya voy llegando, aplicando los frenos para que no me choque por ahí. Y me caiga terriblemente. Ay, de nuevo, hola, chicos. Este es otro ángulo de la universidad. Por ahí viene papá de Maret. Bueno, por ahí está la discoteca y todo lo que ustedes quieran. No es muy grande este lugar, en realidad. Creo que hay solo como 3.000 habitantes o algo así. Chicos, ya he llegado a la universidad. Está mi gorrito. Mis zapatitos, mi mochilita. Mi apageto. Mi apageto.